Hay que recordar a veces a la persona que son 16 años en los dueños del circo Y que ya tienen como 49 Cuando se abren los libros hay que cuidarse Está dicho No mi amor no se la puedo tener 70 Vamos a cantar Vamos a cantar Porque hay un nuevo shaling Hay un nuevo shaling que hay que hacerlo Y es el de la ducha que Ozuna ha creado Una ducha vaginal Ahora haz una con un enema Que el video haga por si solo Con Valle Stress Que valor de decir Que no quieres seguir Si intentarlo es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue reino y no Mi amor fue real Pero al final Siempre lo ha reino Quisiera Ustedes saben que estoy distraído No puedo ver bien de que trata el challenge Solamente me puedo percatar Porque los urbanos cantan tan mal todos Porque los urbanos ganan dinero cantando Que pensará Camilo Sesto Que pensará José José si estuviese bien de la cabeza Que pensará Rafael Que pensará Nino Bravo si estuviese vivo Que te lo tengo que decir Que te lo tengo que decir Pero voy a decir la validad de importe Por eso es que Alejandro Fernández Luis Miguel Que son Alejandro Fernández Están sumergidos de la droga En serio Dale audio otra vez para que entiendan mis puntos Porque yo creo que tengo un punto Mi amor fue real pero al final Siempre lo arruinó Quisiera detenerte pero si te vas Yo siempre te lo tengo Muchachos Es aqueroso Uno cuando va al baño Uno se lava la cabeza con las dos manos ¿Dónde él tiene la otra? Agarrando celular Agarrando Ramón El celular No, él puede tener la O la parte delantera por el muslo Por la cosita Entregándose a la espalda No, 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 no Esto se ponga más color rojo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor